Desde el amanecer, las plazas de todas las grandes ciudades de Cuba se llenaron de jóvenes y trabajadores para marchar por el 1 de mayo cantando consignas revolucionarias. En La Habana, el presidente cubano Raúl Castro encabezó el desfile, mientras que el segundo secretario de partido José Ramón Machado Ventura lo hizo en Santiago de Cuba. Desde las primeras horas de la mañana, millones de cubanos se reunieron para marchar por el 1 de mayo. La marcha, en la que se escucharon gritos de Viva Fidel, Viva Raúl y Viva la Revolución, fue especialmente dedicada a los jóvenes ya que coincidió con el 55 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Según cifras oficiales, unos 800.000 habaneros desfilaron por la Plaza José Martí luego del discurso inaugural de Ulises Guliarte, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Para mí es un orgullo ser un joven cubano y para mí es grande estar aquí representando a mi país. Estamos ahí para adelante, luchamos por seguir adelante y que nada nos detenga. Que revolución es crecerse, es esta manifestación para los deberes y los derechos de todos los pueblos y todos los trabajadores, para que todos tengamos la paz. Este es el primer día internacional de los trabajadores que se celebra en Cuba tras la muerte del líder cubano Fidel Castro el pasado noviembre. Muchos de los que marcharon portaban imágenes de Fidel para conmemorarlo, quien durante décadas solía pronunciar importantes discursos en esta fecha. Bueno, nos llena de tristeza este primero de mayo sin nuestro comandante, pero nos llena de orgullo también porque seguiremos lo que él nos enseñó, seguiremos las ideas por lo que él tanto luchó, seguiremos construyendo el socialismo. Es la primera vez que estamos sin él, es muy triste, pero está aquí, está aquí. Y mientras lo tengamos aquí, vivirá por siempre. Este primero de mayo sirvió también para demostrar la unidad del pueblo cubano en torno a su gobierno y partido, mostrar el apoyo de las nuevas generaciones y expresar el apoyo a la revolución bolivariana en Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro. Además del pueblo cubano, asistieron unos 1.690 invitados extranjeros de 86 países, así como miembros de 349 organizaciones sindicales, incluyendo al secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavricos. CGTN en Español.